Me estoy sintiendo viejo, detrás del alma, de tu alma, hoy me miré al espejo, y siento mi alma, de tu alegría. Cuando el amor me engañeaba, siempre joven con lo que soñaba, hoy estoy solo y en mi ocaso, siempre el fracaso de mi vida. Yo también fui el querer que dibujo, fue mi pena una esperanza, yo también viví mi sueño de amor, una ilusión más. Yo también fui el amor me engañe, y sentí morir mi alma, ya no vale ni la pena vivir, ni hay que esperar así.